Entonces yo quiero que si es blanca, pongan blanca. La planilla es blanca. La planilla es blanca. Si nos vamos a los semánticos, bueno, blanca es blanca o es mil. Esa sería la intención, la intención de vos. Pero de verde, de la hermosa no es verde. No es verde, no es verde. Puede ser atrás o adelante de la boleta, si nos vamos a dar para mostrar, de cabeza o de miel. Por eso no voy a dar un posto. Al contrario, la sección 32 está aquí para pisar en varios informes. Les sustituimos un paso en nuestro lugar. Aplausos Gracias. La legenda que va a ser la siguiente es la entrada del hielo un documentito a manera de desviar mis compañeros que van a estar entregando las boletas, se las van a cambiar, y entregan su papel o no, porque no lo entregan o no, porque no lo traen. Hay seis ámforas, una, uno, dos, tres, allá atrás, cuatro, cinco y seis. De tal manera que hasta donde se pueda vamos a hacer la intervista la votación, nadie nos está apresurando, pero sí lo podemos hacer así. Y reitero, este sistema lo empleamos en elección del comité seccional. Acá de este lado va a estar la compañera Rosario, ¿dónde está Rosario? Ahí está Rosario. Rosario va a tener sus papelitas para votar, el compañero que está con Rosario se la va a entregar, y otro va a estar aquí en la, en el ámfora, para que pueda, para que echen su voto. Acuérdense que los dos no se creen, no podemos rematir con un parque de diez. Primero la primera fila, ¿sí? Ya que sea la primera fila, la segunda, así se va, hasta la fila diez. Y desde luego van a votar, y van y se sientan a los dos, pero en su lugar, no es para hacer las dos, ayúdense. En la segunda parte, aquí en el central, le toca a Sara, Sara, ¿sí? A punto que vas a empezar. Maestra, ¿podemos hacer una petición? Estoy en votación, el sistema lo decide la mesa.